Ahora sí, Larry Hernández dio todos los detalles sobre su boda. Además, la chiqui no estará en la gira de los Rivera. Entérate de esto y más aquí en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la mejor. Todos los fanáticos de Larry Hernández seguramente han seguido al pie de caño en Larry María, en donde hemos visto risas, enojos y demás. Sin embargo, esta vez Larry Manía llegó a su fin de temporada, pero lo hizo de una manera espectacular. Pues por fin salió a la luz la boda que hubo entre Larry y Kenia Untiveros. En este episodio se puede ver que los dos se juraron amor eterno. Además, Larry ofreció una disculpa por la vida que llevó. Así es que si tú quieres saber todos los detalles y qué fue lo que realmente sucedió este día tan especial para ellos dos, entra a Larry Manía. Anteriormente te habíamos contado que una de las bandas más importantes en el regional mexicano, que son los Tucanes de Tijuana, se iban a presentar en el gran festival de Coachella. En una entrevista, el baterista Chito Labrada anunció que están trabajando en una nueva producción que saldrá a mediados de año y La Chona tendrá una versión especial y un video con participación de un ballet. Además, muchos de sus colegas artistas tendrán que hacer un reto. Así es que esperamos con muchas ansias esta nueva versión y ve sacando y preparando tus mejores bailes para cumplir con el gran reto que nos van a poner los Tucanes de Tijuana. ¿Recuerdas que este año se iba a iniciar la gira de Jenny Rivera, Jenny Gold Tour? Pues resulta que La Chiquis Rivera no irá a esta gira y se dice que es por problemas personales porque ella está muchísimo más centrada en su carrera y quiere hacer más cosas para ella. Y esto fue lo que dijo. Me encantaría ser parte de la gira, pero ahorita tengo otros planes con mi carrera. Ya hablé con mi familia. Yo sé que es el sueño de Don Pedro Rivera y me encantaría ser parte de él. Son cosas de la familia que se tienen que platicar. Estamos mejor, poco a poco ahí vamos, pero sí me quiero aguantar. Tengo otros planes y me voy a esperar. Obviamente La Chiquis Rivera va a ser muy extrañada en esta gira, pero pues lamentablemente tenemos que respetar su decisión y le deseamos muchísima suerte en los planes que tiene. No olvides que La Mejor ya tiene su primer evento del año y va a ser en Monterrey, así es que muy pendiente de las redes sociales para que puedas ganar tus pases para este gran acuacústico. Yo soy Viviana y nos vemos el próximo viernes aquí en El Rapidín Mañanero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de La Mejor. Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial. Twitter, arroba la mejor.